Posteriormente vamos a hablar de ciberseguridad, pero ahora vamos a hablar del tema sanitario. Desde Qatar está el doctor Peralta. Teníamos un poco de días que no conversábamos con él, pero aquí está. Y doctor, le vamos a dar los buenos días, los saludos, el cariño de siempre. Gracias por su permanente colaboración. Y le dejamos el espacio a usted para que usted nos pueda dar una consulta en el aire, explicaciones y nos hable de todo. Y después los compañeros aquí tienen un par de preguntas. Pero tiene usted todo el tiempo para que siga y exprese y nos ponga al día de lo que está ocurriendo. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted, a este elenco que me hace sentir tan bien. Sabes que estoy con ustedes. Tengo algunas diapositivas, creo que tu equipo de producción me la puede poner, que puse varias, la siguiente, para darte un panorama de lo que está pasando en el mundo, en el COVID hoy en día. La segunda, por favor. Ha sido una pandemia, no tengo ningún conflicto de interés que declarar en esta ponencia próxima. Y quiero decirle que estas son las noticias de hoy que salen aquí a las 3 de la mañana, que ustedes ven. También ha sido un esfuerzo increíblemente para todos los equipos que han trabajado en esto. Pero también para los aportes científicos han sido exponencialmente incalculables. Cuando una vacuna toma más o menos 10 años para ser producida, en meses, ustedes ven aquí, ya han sido producidas, aprobadas e inoculadas en personas frente a muchas partes del mundo. Antes de esta entrevista. Ese progreso es muy importante, pero también con una lupa podemos ver, y lo dijimos en agosto del año pasado, la inequidad, la brecha entre el pobre y el rico, no solo en nuestro país, sino en Europa, en África, en Asia. Y usted ve a alguna gente, hay una brecha grandísima que no han recibido vacunas. Y me pongo en la próxima diapositiva, le digo un poquito más de la panorama mundial. Y como le expliqué a ustedes en agosto, la distribución de una cosa es producir la vacuna, otra cosa es distribuir la vacuna. Y es un engranaje logístico que puede tener muchos factores y muchas zancadillas. Una cosa es cómo se compra, la tercera persona o el negociante comprando las vacunas. Está la ética y equidad de distribución. Está la ciberseguridad o los hackers que te mueven una vacuna o te la desactivan. Y está también la seguridad y la calidad de la vacuna. La próxima, por favor. Y esto lo dijimos el 14 de agosto en tu programa. Que teníamos que tener problemas con la... Y había una terminología que no existía en ese sentido, que es el nacionalismo de las vacunas. O sea, los países ricos acaparan la vacuna, la distribuyen para ellos mismos, compran más dosis de la que necesitan, la siguen acaparando, bloquean la exportación o retrasan la exportación a las unidades internacionales que hemos descrito, como son el COVAX, el UNICEF. Entonces, muchos países, por ejemplo, Ghana fue la otra semana, hace dos semanas, que comenzó a recibir en África vacunas. Pero también la forma de gobernar es muy importante. En este sentido de la pandemia, hay que tener en cuenta que la transacción es importante para tratar de conseguir vacunas. Pero la transformación cultural del pueblo y del gobierno es importante, la transparencia es importante. La corrupción se sabe que mientras más corrupto es un sistema o un gobierno, menos, más obstáculo tendrá para la población llegar a una vacunación o recibir tratamiento. La próxima. Entonces, es importante que todos los países, especialmente países que el turismo es algo tan importante, tener los mecanismos de secuenciación e identificación de esas variantes. Ya nosotros tenemos muchas variantes. Próxima, por favor. Y como en la próxima les estoy explicando, que esta variante, la más importante, como les dije en el programa anterior, era la del Reino Unido, que es la B.1.1.7, la variante de África del Sur, que es la B.1.3.51, y la variante de Brasil, que está causando estragos en Brasil, que es la variante de P.1. La próxima. Y sabemos por la secuenciación cómo llegó la vacuna. La próxima. Y llegó a nuestro país. Ya a final del año pasado ya se habían hecho las secuencias de la vacuna. Hay muchísimas mutaciones. La próxima, por favor. Y como usted está viendo, las mutaciones en Brasil lo han arrodillado al sistema de salud de Brasil. Es el país que tiene más, que ha reportado más muertes después de Estados Unidos. Y ayer, marzo, se reportaron más de 2.000 muertes en un día. La próxima. Y como ustedes ven, comenzamos con Manaos, y ahora hay más de 24 estados o departamentos en Brasil que la capacidad está aborotada en los hospitales. Esto es un desastre que nos puede llegar a nosotros, porque un brote aquí es un brote allá, se puede convertir en un brote regional o un brote mundial. Y estas son las segundas y las terceras horas que estas variantes nos están poniendo de rodillas y que tenemos nosotros, nuestros países, que tener cuidado y ser más efectivos en la secuenciación e identificación de estas variantes. La próxima. Y entonces vamos a lo que ustedes seguro quieren saber un poco de las vacunas. Entonces, lo dejo ahí para que me hagan la pregunta. Este es más o menos el panorama mundial de las vacunas. Tengo buenas noticias, tengo una gráfica de buenas noticias para la República Dominicana, que han hecho un esfuerzo muy grande. Doctor, una preguntita sobre esto. Tengo una información de que en República Dominicana participaremos de un experimento que involucra una casa de fabricación de vacunas europeas, creo que la Bayer de Alemania, que incluso buscarán acá algunos dominicanos, unas dos mil y pico de personas, para que participen de este proceso de consolidación o búsqueda de esa vacuna. ¿Tiene usted alguna información sobre esto? No, pero muchas veces la mayoría de las vacunas, por ejemplo, la Johnson & Johnson, antes de lanzarse lo que se llaman ensayos clínicos en varios países, en Latinoamérica, especialmente en Brasil, e hizo también en las cepas de África del Sur. Y usted ve que la variante, querían tratar de ver la efectividad en estas variantes. Muy probable la casa alemana que está de líder ahora mismo, la BioNTech, asociada con la Pfizer, puede ser otra casa alemana de la Bayer, pero la BioNTech son las compañías más importantes ahora mismo en vacunas, que es la Pfizer, y la Moderna, y ahora la Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. Pero también la que nosotros usamos, la CoronaVac, vacuna china, hicieron ensayos también en Brasil, y los ensayos hicieron un 50% de efectividad en este tiempo. Pero también esos mismos ensayos se hicieron en Turquía, llegaron a un 92% de efectividad. O sea, por ensayo no podemos saber la efectividad, porque es una fotografía en el tiempo nada más. Todas estas vacunas son muy efectivas, y como hay una de nuestras diapositivas y mensajes, que la mejor manera, más efectiva, es que nuestro país adquiera la famosa inmunidad de rebaño, mientras las vacunas, y también con nuestro comportamiento como ciudadanos. En el día de ayer, o antes de ayer, que has retirado el proceso de vacunación con AstraZeneca, ¿cuál fue ese país, y qué fue lo que pasó allí? Creo que tengo varias diapositivas para ahí, si me la pueden poner. Esta es la vacuna de la que acabo de decir, la de la Johnson & Johnson, que dice la efectividad en varios sitios del mundo. Pero lo más importante de esta vacuna es que todas, de un 85 a un 100%, te cubre las manifestaciones severas de la enfermedad. Y estas son las más infectaciones que nos llevan a los hospitales, que nos llevan a utilizar los ventiladores, la sala de cuidado intensivo, y que también nos llevan a nuestra mortalidad. Entonces, hay varias preguntas que se usan en eso. La próxima diapositiva. Quiero darle los cudos a nuestros esfuerzos del gobierno, porque es el segundo país después de Chile en vacunaciones. Pero quiero hacerle un paréntesis. Y el paréntesis es que no estamos vacunados. No hay un dominicano vacunado todavía. Estas son las primeras dosis de la segunda dosis. O sea, no estamos protegidos. Estamos inoculados por la primera vez. La segunda vez vendrá al final de marzo o en abril, dependiendo de los veintiún días o veintiocho días que usted usa. El veinticuatro. Pero no estamos con defendidos. Sí, exactamente. Es el veinticuatro. Mientras. Sí, es el veinticuatro. Lo que queremos es que no podemos bajar la guardia, porque no estamos en defensa. Para estar vacunados, necesitamos dos semanas después de la segunda dosis o dos semanas después de la dosis de Johnson & Johnson para estar efectivos. En cuanto a la pregunta de Johanna es, están las diapositivas, por favor sigan. La Agencia de Medicina Europea acaba de investigar, aquí mismo esta es, acaba de investigar la compañía de AstraZeneca y dice que no tiene suficiente datos científicos para culpar o asociar algunos efectos secundarios en esto. Y le voy a explicar, le voy a explicar por qué. Las vacunas, mi certificado de vacuna dice, yo me vacuné de la vacuna Pfizer y dice el lote y el paquete y la numeración de qué paquete. Y eso es importante que el pueblo dominicano sepa, cuando se vacunen, tienen que ponerle tu paquete, de dónde sale, porque si pasa algo, hay que identificar a estas personas que fueron vacunados. Yo espero que lo estemos haciendo allá así. El paquete que ha salido, identificado, es lo que llama el lote ABV5300. Y este lote consta de mil dosis, un millón de dosis. Fue distribuido en 17 países europeos. Entonces, en las especificaciones, esta fue la investigación de Austria, usted no se puso un enlace seguro de que ese paciente que desarrolló los coágulos era por la vacuna. Recuerde que en muchos países, las personas de la tercera edad son las primeras en ser vacunadas. Y estas personas ya tienen coágulos, tienen efectos crónicos. Entonces, no se puede poner a la vacuna porque coincidencialmente el paciente haga una embolia pulmonar o haga un coágulo y ponerle el sello de que fue esa vacuna. Esto puede crear lo que no queremos, y es que la gente no se vacune. Nosotros necesitamos que la gente se vacune porque son seguras y se ha investigado en el país y seguir las medidas individuales y colectivas de continuar usando mascarillas, de entazamiento físico e higiénico para que podamos darle la oportunidad a nuestro gobierno de que nos vacunemos todos. Muy bien, doctor. Un 70% a un 80%. Siga. Mire, un cafecito Santo Domingo siempre es oportuno por aquí, doctor. Por acá, sí, él tiene el de él. Claro, aquí lo usamos todos los días. Sí, le damos un poco de envidia ahora para eso. Él anda con su greca por allá. Joana tiene una pregunta, pero yo quiero encarrilar. ¿Usted tiene esperanza de que este año estará bajo control el tema del coronavirus? Es una pregunta muy futurística y eso tiene varias connotaciones. Le digo, los países ricos van a tener un control, no tengo ninguna duda de eso. Pero los países que no han sido vacunados va a ser más difícil obtener el control. Porque este virus, mientras usted dura más para vacunarse, le da más chance el virus de mutarse. Y nosotros aquí ya usamos lo que se llama el pasaporte de la vacunación, que ahí está en su gráfica. Esa es copia de mi pasaporte electrónico donde dice que yo estoy vacunado y que puedo viajar y que puedo usar las líneas aéreas. ¿Quién certifica? También lo tengo impreso. ¿Quién certifica? ¿Qué entidad internacional certifica como garantía ese documento que usted ha presentado? Ok, exactamente. Ponga la gráfica otra vez. Si usted ve en azul, le puse IATA. IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Está haciendo negociaciones con varios países, incluyendo Europa y en Qatar. Y ya nosotros tenemos una prueba en nuestro hospital. Yo me tengo que poner a hacer pruebas regularmente porque trabajo con pacientes con COVID en la unidad de cuidado intensivo en trauma. Y ya está la señal. Al azar, varios de nuestros 30 mil empleados en nuestro complejo académico son al azar puestos en el programa de la IATA y donde se edita electrónicamente. Esto lo hace el gobierno y salud pública. Esta aplicación, todos tenemos que usar la aplicación que aquí se llama Etherax, que es una aplicación de rastreo. No se puede ir a ninguna parte sin la aplicación. Yo no puedo ir al supermercado. ¿Para qué sirve ese pasaporte? ¿Usted puede viajar al exterior con él y todo? Sí, entonces ese pasaporte está en negociaciones porque la parte ética son los impedimentos que estamos viendo. Usted ve los restos para la implementación. Son la privacidad y la seguridad colectiva. Pero tarde o temprano nos vamos a tener que usar lo que se llama certificado o como usted le llama, un pasaporte. Es requerido por las líneas aéreas, va a tener que ser requerido. Y es requerido por muchos países, por ejemplo, Inglaterra. Pero la ONU se ha opuesto, la ONU se ha opuesto, doctora, a ese, ¿verdad? Al pasaporte o a la certificación de vacunación porque puede ser discriminatorio al momento de viajar, sobre todo. Exactamente. Eso es lo que acabo de decirle. Estos son los impedimentos que nosotros consideramos que puede ser discriminatorio, pero tarde o temprano vamos a tener que usarlo. En los viajes de negocios, en los viajes de una conferencia, a usted le van a exigir su certificación de vacunación y su estado de... Mírenlo aquí. Este es mi certificado que yo uso. Es impreso. Y si usted ve en Israel ahora mismo, la tarjeta verde se llama. En otro país se puede llamarse pasaporte, como ustedes quieren llamar. Pero la tarjeta verde en Israel se exige para entrar a los restaurantes, para entrar al cine. Además de las medidas de confinamiento, significan la medida de higiene, los dos metros. Y ayer, en esta semana, ya la CDC, que es la oficina gubernamental de Estados Unidos, acaba de hacer una política temporaria para la gente vacunada, que usted podía visitar a su abuelo, que podía visitar a su familia, que puede estar en un restaurante sin máscara, pero también con tener cuidado si todos los que participan están vacunados. Y cuando digo vacunados, tienen que ser las dos dosis o la única dosis de Johnson & Johnson, pero después de dos semanas. Por eso nuestro mensaje es vacunémonos. La única buena es la protección. Doctor, una persona, doctor, he visto algunas personas, aquí, fuera de aquí, que se han puesto la primera dosis de la vacuna y han dado posteriormente positivo al COVID. ¿Es normal? ¿No pasa nada? ¿Y si se ponen en el tiempo establecido su segunda dosis? Muy buena pregunta. Es una pregunta que nos la hacemos todos los días. Esta pregunta te la voy a dividir en varias porque es muy importante. Si usted se puso la primera dosis y tiene menos de dos semanas, usted no va a tener una defensa. No va a producir lo suficiente anticuerpo para protegerte. Al menos que usted sea de la Johnson & Johnson, que es solamente una dosis. O sea, usted vio políticos que han dado positivo después de una vacuna, incluyendo políticos dominicanos en el exterior. Ellos bajaron la guardia en menos de dos semanas y en menos de las dos dosis. Usted tiene que tener las medidas de precaución porque en una sola dosis necesitan la segunda dosis y dos semanas después para estar protegido. ¿Qué pasa? Lo que sí es seguro es que si te da la enfermedad, te va a dar una enfermedad muy leve porque usted está vacunado, que puede ser una gripecita y no te va a llevar al hospital. Los últimos estudios de la Pfizer, la Moderna y la Johnson, 100% de los ensayos clínicos que se han sido vacunados y le ha repetido el virus por las nuevas variantes, ninguno ha tenido ninguna letalidad o fatalidad. Eso es algo muy importante. ¿Qué hacer, doctor, entonces, con alguien que se vacunó la primera parte, le dio el virus y le toca la segunda dosis? ¿No se le puede aplicar la segunda dosis? ¿Hay que esperar que se le quite el virus? ¿Qué ocurre? Muy buena pregunta. Me lo hicieron ayer desde Puerto Rico que hay dominicanos que se han vacunado con la CoronaVac de China y en Puerto Rico están poniendo la Pfizer, la Moderna. ¿Qué vamos a hacer? Estas preguntas siempre nos hacen los grupos profesionales. Y como ustedes ven en esta gráfica, esto también depende del vector y el tipo de vacuna. Yo creo que si usted se pone la AstraZeneca, tiene la CoronaVac o tiene la Spunvig, son vectores virales, usted se puede poner la segunda dosis y no hay ningún problema. En Estados Unidos ahora mismo, lo que se recomienda de manera excepcional es que si usted se pone la Moderna y se equivoca, se le olvida en cuál se puso, se puede poner la Pfizer o la Moderna porque las dos son de mRNA, son de la misma calidad y el tipo. Entonces eso es algo muy importante. Yo creo que con la AstraZeneca, con la que se llama la CoronaVac y con la Spunvig Rusia, que no ha llegado todavía a nuestro país, usan vectores y virus inactivos y será, la compatibilidad será muy buena. Esa es muy buena pregunta, Jeomar, y yo creo que nos va a pasar a mucha gente que viajamos cuando están los 21 días, 28 días, no sabemos cuál vacuna o se nos quedó la tarjetita que nos dan y no sabemos qué vacuna no han puesto. Pero lo importante es, mientras la enfermedad está activa, no debe vacunarse. No, no puede vacunarse mientras está activa porque usted puede producir una tormenta inflamatoria y eso te puede llevar al hospital. Bueno, muchas gracias, doctor. Qué bueno, como siempre, ya eso que vi a un televidente preguntando, ya Jeomar lo hizo sobre la de Sinovati. Y usted esperando. ¿Cómo está la situación por Qatar, doctor? Está bien, estamos controlados, estamos en la segunda ola, pero está todo abierto porque usamos las obligatoriamente, tenemos que usar las aplicaciones electrónicas. Quiero darle las gracias a ustedes y también dedicar este programa a más de los 3.000 muertos o fallecidos por la pandemia en nuestro país y mucho más. Y, ¿cómo te digo? Tratar de que los canales de comunicación gubernamental y privados sean uno solo, de que el ruido que está pasando ahora en nuestro país se disminuya más y que hagamos un consenso nacional de todos los partidos para tratar de luchar y erradicar el coronavirus en nuestro país. Gracias. Gracias a usted. El doctor Rubén Peralta, que está con nosotros, siempre ha sido un colaborador, un orientador, edifica, motiva y sobre todo ha tenido una clara visión desde el inicio de esta crisis sanitaria, sobre esta aparición y ha estado siempre al filo de la información junto con el doctor Lantigua, junto con el doctor Puello. Hemos podido compactar, ¿verdad?, una especie de orientación a todos ustedes por este largo año y meses que lleva el coronavirus y que, como dijo él, todavía no se puede predecir cuándo termina esto. Así que esto cambió para siempre. El coronavirus, nuestra forma de ver, de pensar, de actuar y hasta de comunicarnos porque eso que allá atrás nosotros criticábamos a los japoneses, a los asiáticos cuando andaban con su mascarilla en los aeropuertos y lo veíamos, ahora eso será una rutina aún cuando haya pasado el virus. De todas maneras, estamos muy pendientes, le agradecemos y siempre tendremos ocasión para orientar. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve aquí en su programa hoy mismo. Gracias. Gracias. Gracias.